Desde la música clásica a lo más vanguardista, bajo esta definición se ha dado a conocer este jueves el programa Otoño en las Oces 2012. Entre el 5 de octubre y el 20 de diciembre, ocho conciertos, cuatro exposiciones, un taller de acuarela y un festival de cortometrajes completarán la oferta cultural de la capital conquense. El programa comienza con el segundo ciclo de música de otoño, compuesto por un total de cinco conciertos de música de cámara que se podrán disfrutar en las iglesias de San Miguel y Santa Cruz. Son unos conciertos que tienen un precio de entrada de cinco euros, todos excepto el concierto que se celebrará el lunes día ocho por la mañana en la iglesia de San Miguel, que será gratuito hasta completar el aforo y que está también un poco diseñado como un concierto pedagógico porque invitamos a alumnos de institutos y centros educativos de la ciudad. El Centro Cultural Aguirre acogerá entre el 17 y el 30 de octubre una exposición fotográfica de Jesús Cañas del Pozo. Del 19 al 21 de octubre, el ya tradicional taller de acuarelas, impartido por Frutos Casado Lucas, se instalará en la iglesia de San Miguel. Como novedad se celebrará un festival de cortometrajes los días 23 de noviembre y 14 de diciembre. Los asistentes a las proyecciones, que tendrán lugar en el Centro Cultural Aguirre, serán además el jurado popular que decida el nombre del cortoganador. Además, dentro del programa Otoño en las Oces, la Fundación Antonio Saura organiza la cuarta reseña de arte digital Disco Duro Cuenca. Va a ser algo espectacular en cuanto a obras. Vamos a romper un poco nuestra tradición de que es arte digital, digital, porque vamos a dar cabida al arte urbano en matrimonio directo con el arte digital. Van a ser actuaciones cortas y yo creo que algo visualmente contundentes en toda la ciudad. Está previsto que dure dos meses, de noviembre y diciembre. De la mano de la misma fundación llega a la Casa Zabala la exposición de esculturas de Xavier Mascaró, artista que ha cedido tres obras a la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca. Las piezas de Xavier Mascaró estarán expuestas tanto en la Casa Zabala y él ha tenido la amabilidad de ceder tres de las piezas para que las disfrutemos aquí en la sede de la Fundación de Cultura. Una de ellas, la más grande, estará en la esplanada para que se pueda ver desde fuera y dos, un poco más pequeñas, que representan a dos músicos, estarán dentro del hall. El dúo décimo ciclo de polifonía de la provincia de Cuenca, que organiza Pedro Morante con el coro del Conservatorio de la Capital, la exposición Ciudadanos Libres de las dos Españas relacionada con el Bicentenario de la Constitución de Cádiz y el tradicional concierto de viñancicos populares en el Teatro Auditorio, completan la programación cultural de este otoño. ¡Gracias!